LPS, el restaurante. Ay, chicas, estoy tan aburrida. Yo igual, mami. Ay, gracias Kitty por habernos invitado a tu casa. No fue nada. El tema es que ya hicimos de todo y ahora no sabemos qué hacer. Estamos aburridas. Sí, para colmo, yo ya tengo hambre. Sí, chicas, yo también tengo hambre. Mamá. Sí, hija, tú siempre tienes hambre. Tengo una súper, extra, mega buena idea. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Podemos ir al restaurante de aquí cerca. Yo ya fui con Kitty. Sí. Y es delicioso. No sé si ustedes quieren ir. Yo quiero ir. Mami, es donde me dieron las papas fritas deliciosas esas del otro día. Y el helado también. Yo voy, yo voy. Ups. Yo voy, yo voy. ¿Quién quiere ir? Yo invito. Ni se te ocurra invito yo porque... Yo las invité a mi casa y... Sí, sí, querida, como quieras. Pero el tema es que yo invité al bar. Y tú ganas. Jeje. ¿Quién va? Nosotras vamos. Nosotras igual. Ay. Y yo obvio que sí. Ok, yo también. Entonces vamos. En el restaurante... Escogimos el mejor lugar de todos. Sí, pena que tu hija no se quiso quedar. Ah, ya lo sé. ¡Ach! Es que está en la etapa de la adolescencia y no quiere saber de nada con su madre. Y mucho menos con su pobrecilla hermana menor. Sí, es muy mala conmigo. Por suerte no le pega ni nada, pero... ¡Uf! La rezonga y... Y mucho. Sí, yo por eso no quise tener... Dos hijas. Ya saben. Súper mega problema. Acaban de llegar como unas... Ocho nuevas clientas. Claro, contando a las pequeñas. ¡Uy, sí es cierto! Yo mejor les voy a tomar el pedido. Cuántas más, más dinero. Y ya sabes, mejor. Sí. Bueno, voy a tomarles el pedido. O... Bueno, a llevarlas el menú. Es lo mismo. Ok. Hola, señoritas. ¿Cómo están? Oh, hola. Muy bien. Muy bien. De lo mejor. De maravilla. Bueno, aquí les dejo su menú. Ok. Pueden compartirlo. Es que somos... Hay mucha gente, entonces... No tenemos tantos menús disponibles ahora. Es cierto. Nunca vi tanta gente aquí. Es que el bar se está siendo cada vez más famoso. Por eso... Bueno, ya sabes, mejor. Sí. Ok. Las dejo tranquilas. Eh, dentro de unos cinco minutos vengo a tomar su pedido, ¿ok? Ok, gracias. Gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, adiós. Adiós. Bueno, ¿ya saben todas lo que van a pedir? Ay, o sea, obvi, claro que sí. Sí, yo también. Bueno, se ve que ya todas sabemos. ¿Tú? Sí, sí, yo sí. Bueno, ¿y mi hija también? Ok, entonces... Ups, se va a molar. Eh... Le... Ya pasaron tres minutos. O sea, dentro de dos minutos creo que viene. Sí. Dos minutos más tarde. Bueno, aquí vengo a tomarles el pedido. Eh, ¿usted, señorita, qué quiere? Mira. Ups. ¿Está bien? Sí. A mí, tráigame. A mí, tráigame una sandía y un tarrito de agua. Pero, agua con gas. Está bien. Y a mi hija, tráigale un helado de crema del cielo en cucurucho con... También, agua con gas. Sí, señorita. Eh, ¿usted? Bueno, nosotras, eh... Yo voy a pedir un jugo de naranja con un pescado. Sí, sí. Y yo, yo, no me acuerdo. Ay. Bueno, mi hija quiere... Quería, no sé ahora... Un pescado, pero chiquito en un platito, ¿ok? Sí, señora. Y... Una mamadera, o sea, leche. Bien. ¿Usted? Bueno, yo voy a querer también un jugo de naranja en una botellita, también, si se puede. Sí, obvio. Ok. Y, eh... Choclo o maíz, como le digan ustedes. De las dos maneras, está bien. Bueno, y para mi hija, traiga un platito con... Eh... Ay, no me sale ahora. La comida con verduras y eso de bebés. Sí, es que no son verduras. Usted sabe. Tráigame eso y también leche, para ella. Está bien. Bueno, supongo que ahora vamos nosotras, ¿no? Sí, señorita. Bueno, a mí, si puedes, tráeme una soda o... Sí, una soda, tráeme, con una hamburguesa. Sí, y a mí... ¿Te acuerdas, mi amor? Sí. Eh... Tráeme un juguito de fresa... No, de cereza y una torta de color celeste que me encanta. Sí, señorita, sí puede. Bueno, ya me anoté todo. Déjenme anotar lo azul. Ahí está. Bueno, denme en el menú. Y dentro de unos minutos, les traemos todo, ¿ok? Ok, adiós. Adiós. Ah, cocina todo este pedido, si puedes, Albina. Claro, Pico, ¿no? Ya sabes, trabajo aquí para cocinar, ¿no? Eh, dentro de unos 20 o 15 minutos, ya está todo, ¿ok? Está bien. Luego de cocinar la comida o prepararla... Ay, Albina, ya está todo, ya pasaron 22 minutos. Sí, sí, espera, ya te los doy. Al entregarle toda la comida a las chicas y sus hijas. Bueno, ya les di a todas. Sí, sí. Oye, ¿estás bien? Sí. Como decía, les di a todas. Sí, a mí sí. A mí también. Y a mí también. Bueno, cuando quieran les traigo la cuenta. ¿Sí? Gracias, de nada. Eso estuvo delicioso. La verdad que sí. Es el mejor restaurante de todo Little Spets Shop. Yo digo lo mismo, hay que venir más seguido. Sí. Yo invito para la próxima. Y luego yo. Y yo por último. Jeje, está bien. Señorita, señorita. ¿Ah? La cuenta, por favor. Está bien, enseguida se la traigo. Aquí está. Por favor, firmen. Y vayan a pagar ahí. Allá, ¿ok? Ay, lo siento, nena. Ay, no te preocupes. Es común que no me vea. Soy muy chiquita. Jeje. Como decía. Firmen. Y vayan a pagar allá. Ok. Gracias. Y aquí. Listo. Ahora le voy a llevar esto. Y de paso pago. No, deja que yo pago lo mío. Y yo lo mío. Y yo lo mío. No, no, no. Pago yo. Luego me darán la plata. Pero ahora pago yo, ¿eh? Jeje. Bueno. Voy a apagar. Hola, vengo a traer el papel ahí, filmado. Y a apagar. Bien. Serían. Eh, a ver. Déjenme ver. A ver, ¿qué tenemos aquí? Serían mil quinientos pesos. ¿Qué? Aquí es lo que dice. No hay ningún error. Oh, eso es muy caro. Eh, digo. Eh, sí. Aquí. Aquí tiene. Bueno, muchas gracias. Déjenme registrarla aquí. Por otro día que venga. Sí, eh. Sí, 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 sí. Ya, como sea, como sea. Pero, ¿y mis amigas? Sí, sí, no importa. Sé que se registren solas otro día. Ay, bueno, bueno. Eh, y la propina... Cinco dólares. ¿Cinco dólares tanto? No, no se preocupe. Bueno, gracias por haber venido. Ah, ¿me estás echando? No, digo. Bueno, está bien. Otro día nos veremos. Capaz que muy seguido. Que es todo muy rico. Puedes felicitar a nuestra chef. Ah, ah. Me llamaban. Um, oh. Yo soy la chef. Bueno, chef. O chef o como sea. Eh, te felicito. Tu comida está deliciosa. Sí. Ay. Sí. Jeje. Bueno, adiós. Adiós. Ok, ahora sí. Hasta luego. Hasta luego. Eso fue genial. Minuto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ¡Gracias!